Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther. Espero que todos estéis muy bien. Yo os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Scorpio. Escuchadla si tenéis a Scorpio como signo solar, ascendente, lunar. Está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo, y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi email, que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede. Y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Scorpio. Escuchad vuestra lectura general, es muy intensa lo que va a llegar. ¿Quién está perdidamente enamorado de ti? Scorpio. Hay un deseo de entrelazarse contigo como tu familia. ¿Qué nos querrá decir esta noche? Vamos a descubrirlo. Y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor, para saber qué sucederá, qué siente, y cómo conseguiréis manifestarlo. Scorpio. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño amigos. Activad la campanita, suscribíos, poned un like, y recordad que todos los que os unáis al canal como miembros nivel magia, haremos este mes. Un ritual de amor afrodisiaco. Voy a transferiros la energía de un guía, preparaos. Y compartiré el amuleto de San Gabriel. Va a llegar mucho más, amigos. Meditaciones, manifestaciones, magia, abundancia, dinero, trabajo, desbloqueos. Empecemos. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles, para vosotros, Scorpio, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. ¿Quién te quiere? Scorpio, ¿qué significas para esta persona? San Rafael, San Miguel. Iluminadnos. Scorpio, ¿quién es esta persona para ti? La estrella. ¿Sabéis por qué estoy tan convencida? Porque nuestros guías no se equivocan. ¿Quién ha salido en primer lugar, Scorpio Acuario? La estrella, una manifestación. ¿Estás en esta lectura? ¿Estás agradeciendo todos los días? ¿Estás en comentarios y cuando pones tu like, lo creas o no? Estás ayudando a que este mensaje se esparza, se divulgue. Sé esta estrella, Scorpio, porque algo maravilloso sí entra en tu vida. Eres esta luz para mí. Cuando cierro los ojos y soy consciente de que me voy a dormir y que todas las estrellas están sobre mi casa. Amigos, Acuario, yo de vosotros confiaría en la estrella. ¿Qué siente? Guías, San Rafael, San Miguel, ¿qué es lo que siente esta persona por vosotros? Un 11-11, amigos. No estamos ante una lectura corriente. ¿Qué es lo que siente la Emperatriz? ¿Qué más siente? Una carta más para vosotros, Scorpio. ¿Qué desafío tenéis? Un paje. Puede ser un nacimiento, un nuevo entorno. Un compromiso. ¿Qué siento? ¿Qué me hace reír? ¿Qué me siento bien contigo? ¿Qué puedo conversar? ¿Qué tú me escuchas activamente? Como la Emperatriz. ¿Qué hay un corazón en este suelo? ¿Y no lo hemos pisado sin saberlo? Tauro, Virgo y Capricornio ante un nacimiento. Almas y llamas en un palio nucial. Porque si yo quería interpretar y plasmar lo que somos en la Tierra, aquí está este palio. Dios en el cielo. Pero también sabemos que está en todas partes. Pero ya me entendéis, Scorpio. Quienes veáis esta lectura manifestaréis vuestra estrella. Al lado de un 11-11. Y yo sí les creo amigos. Tus guías te dicen, Scorpio. ¿Eres una gran mamá o papá? ¿O podrías ser esta pareja? ¿O es tu esposo o tu esposa? Libra, Tauro, Venus, así te veo yo. Y me gustaría sentarme contigo. Con la luz de las estrellas. Y de estas velas. Dar un paseo por esta playa. Y abrir los brazos para recibir deseos. Scorpio. ¿Cuántas declaraciones románticas te ha hecho? Porque si lo es tu persona. Muy romántica. Vamos a colocar todos los signos de Tierra. La Emperatriz, Libra, Tauro, el As de Pentáculos. ¿Qué más? Scorpio. ¿Estáis siguiendo las señales? Yo me fijo en todas ellas. Y no lo hacía hace muchos años. Pero los números, los sueños, significan todo. Y si tú vas en esta dirección número 17-11-11-3. ¿Qué te encontrarás? A una persona de tus sueños. Y los sueños se crean. Scorpio. ¿Qué es lo que siente guías? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente esta persona? ¿Y cómo te ve? Aquí hay mucho amor, amigos. Y hay un matrimonio. Scorpio. ¿Qué siente? Nueve de bastos sagitario. ¿Algún obstáculo? No es que esté a la defensiva, amigos. Vamos a bajar la guardia. ¿Algún miedo de que seamos abandonados o ciertas heridas, cicatrices, en este nueve de bastos? También es fortaleza y resiliencia. Alguien te está mirando al frente, Scorpio. Y tú vas a resurgir como un ave fénix. Scorpio. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael, San Miguel. Iluminadnos. ¿Qué es lo que siente guías? ¿Qué podrías sentir, amigos? Cartas bellísimas. Scorpio. ¿Qué siente? ¿Qué es lo que siente por ti, Scorpio? Amigos, tenemos esta respuesta. Tú vas a estar con una persona que amas. Lo que sientes es real. Tienes un seis de copas. Estamos hablando de ti mismo. Sol en Scorpio. Llevo amándote demasiado tiempo y no puedo recluirme o pensar que no podré estar contigo porque esto sería muy amargo para mí. Cáncer, Pisces y Scorpio. ¿Y entonces qué hago? Abro mi caja de los sentimientos, de los secretos, de tus recuerdos y me alimento con ellos pensando que tú me quieres, Scorpio. Esta persona sí te ama mucho con esta carta. Estarás con él o con ella, con tu 11-11. Hay unos sueños muy bonitos que alguien tiene contigo. Con el paje de copas pueden ser también tus hijos, la familia. ¿De qué se alimenta él o ella? De que estéis casados como una pareja con el 2 de copas. El 2 de copas es como un 11-11, amigos. Scorpio. ¿Qué es lo que siente esta persona? San Rafael, San Miguel. ¿Qué siente un rey de pentáculos? Te llevo en mi pecho. Es que vemos solamente el dinero, amigos. ¿Y dónde está el alma, la consecución de nuestros propósitos, Tauro? Una persona resplandeciente puede tener su dinero, sus ahorros. O ser bastante pudiente. Scorpio. ¿Qué más hay para ti? Una danza mágica, el mundo. Ya te lo he dicho. Confía en tu estrella. ¿Qué es lo que siente, guías? San Rafael, San Miguel. ¿Qué nos quieren decir? Amigos, el juicio final ha tratado de salir ya tres veces. Y eres tú, Scorpio. Renaces como este ave fénix. San Gabriel está aquí. Una nueva partida, un comienzo, el Papa. Un mensaje del cielo con tantos arcanos mayores y este 11-11. ¿Qué más? Tres cartas más, amigos. Scorpio. ¿Qué siente esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? Una reina de copas. Un paje de bastos. Otra carta más. Guías. ¿Qué es lo que siente? ¿Y cómo te ve, Scorpio? Amigos. La hechicera os va a ayudar. Aries. Scorpio. ¿Qué ves aquí? Una pareja. ¿Quién eres tú, el rey de copas? Te estás deshaciendo por una persona. Alguien se derrite por ti. Yo te ofrecería más que rosas o que regalos. Daría la vida entera por estar contigo. Ahora mismo tengo escalofríos, Scorpio, el dos de copas. Tú y yo, almas, llamas, un encuentro que perdura. El amor sí es eterno. Algunos lleváis anillos, os comprometeréis. Necesito que creáis en que este anillo es la representación de este amor. Y vas a llevar uno. La reina de bastos. No seamos tan complejos. O busquemos obstáculos. Porque puede ser una liberación para ti si te empoderas y crees y subes y asciendes con tu juicio final. Plutón está aquí, tu número 20. Y San Gabriel dándote la bienvenida. Escucha. Puede ser a través del sonido o de las imágenes, las señales que te estén ofreciendo. Poderes psíquicos, que algunos tengáis. Si tenéis algún sueño concreto, quizá parezca tu persona o no. Averiguad qué significa. Estas cifras, ¿qué te invitan a hacer? Aries, Leo y Sagitario. A tener un comienzo vertiginoso y a perder ese miedo. Experimentar contigo. Es como si estuviera casado o casada. Tauro, número 5. Escucha los tuyos. Pueden ser personas de tu propia casa. O amigos o parientes. Que ellos tienen respuestas. Los más sabios. ¿Qué desearía? ¿Desearía ser más joven? No haber perdido ese tiempo o conocerte mejor en ese entonces. Como reyes que sois y un avidente. Tenéis el cielo abierto para que esto suceda, amigos. Cáncer frente a escorpio. Mira cuánto nos queremos. Languidezco. Esta carta tiene otra reflexión. Porque está en el mar y debería de ser un día soleado, como en Rider White. Y sin embargo está pálido o pálida tu persona. ¿Qué necesito? El amor me hace latir más fuerte. Y entonces estos colores en mis mofletes, gracias a esa circulación más rápida y a esa química del amor, hace que seamos constantes y yo me pueda vestir de rojo. Necesito esta luz tuya, amor mío. Tú eres esa estrella guiando a tu persona. Un rey de pentáculos, Tauro. Frente a la carta del mundo, Capricornio y Acuario. Te veis bailando con esta persona. Quedando con él o con ella. Abrazándoos. Aquí hay una magia, una danza, diría yo que tribal, que me encanta. Porque nos habla del mundo, de todos nuestros orígenes y de todos los que estamos aquí. Que no hay barreras, las vemos. Pero no importa si tú vives en Estados Unidos, Latinoamérica, en Europa, en Asia, en cualquier país o continente. No importa cómo seamos, altos, bajos, todos somos este mundo y nos recreamos con el escorpio. Escorpio, salid a vuestro balcón cuando tenemos esa carta. Abre tus brazos y tus manos. Cree en ello. Y entonces serás glorificado. Porque entenderás que eres un alma y Dios y tus ángeles van a darte todo aquello que tú necesites. Y creedme, lo hacen, amigos. Escorpio, quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona para vosotros y qué deseáis. Activa la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Y que así sea para vosotros. Quedaos después cinco minutos para meditar. Mirad, amigos, ¿cómo está? Tengo escalofríos, mi bello de punta. Meditaréis con San Gabriel y con San Rafael. Y que así sea hecho para vosotros. Los más amorosos del tarot están aquí, un 11-11. Una estrella. Unos sueños hermosos. Con mi reina, mi rey, amigos. Gracias, bendiciones y feliz semana.